la presencia en esta ocasión de Agustín Silva, director de la Agencia Estatal de Entretenimiento que nos va a hablar ya del torneo preolímpico de la CONCACAF. Estamos a menos de dos semanas y bueno, hay noticias alentadoras para toda la afición tapatía que quiera acudir a este evento. Agustín, gracias por estar aquí en Señal Deportiva. Gracias, encantado. Y bueno, para la gente de Canal 44, ¿cómo va el evento? Estamos ya a 16 días para que inicie dos sedes, Estadio Jalisco y Estadio Acron. Para la agencia, ¿ha sido un periodo, digamos, alentador en cuanto a venta de boletos? ¿Está preparada la logística? ¿Hay algo en lo que se tenga que afinar? Sí, bueno, mira, como bien dices, estamos escasas dos semanas y media de arrancar el torneo y justamente hemos venido trabajando prácticamente desde el año pasado en lo que se refiere a toda la planeación y la logística del evento y en ese sentido señalar que estamos en la recta final. En la recta final, pues ahora sí que en una serie de aristas que tienen las implicaciones de un evento de esta naturaleza, la comercialización de los boletos, por ejemplo, que empezamos desde diciembre del año pasado, naturalmente la selección de los campos de entrenamiento, los hoteles sedes, el transporte y todo lo necesario para llevar a cabo el torneo en tiempo y forma. ¿Se dará con algunos contratiempos? ¿Han tenido ustedes información de los equipos? ¿Llegarán, como lo dijiste, en tiempo y forma? ¿Todo está ya prácticamente planeado? Sí, todo está dispuesto. Ahora que lo mencionas, nosotros estamos ya listos para recibir a cada una de las delegaciones a partir del 18 de marzo, que oficialmente tomamos, digamos nosotros, el control de su transportación, de sus traslados hacia los hoteles, hacia las canchas donde serán los entrenamientos y por supuesto a cada uno de los estadios de acuerdo a la calendarización de los partidos. Lo que mucha afición quiere saber, ¿hay boletos todavía? ¿Pueden conseguir boletos? Es una buena pregunta. Por supuesto que hay boletos. Los boletos salieron a la venta desde diciembre del año pasado en una modalidad de venta de abonos o paquetes por estadio y hace dos semanas que los pusimos ya a la venta de manera individual. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, el aficionado que decida comprar para una jornada en específico, así lo puede hacer. Si quiere ir a ver el México Dominicana, que va asociado con el Estados Unidos Costa Rica, que es la jornada inaugural en el Estadio Jalisco, puede encontrar boletos para esta jornada. Si quiere ir al México Costa Rica, que viene asociado con el Dominicana-Estados Unidos, también lo puede hacer en el Estadio Acron y así para cada una de las jornadas de la fase de grupos. ¿Cuál partido ha tenido más demanda? Mira, pues obviamente el que está generando más interés dentro de los de México, por supuesto, es Estados Unidos-México, que se va a jugar el 26 de marzo. Está programado para el Estadio Jalisco y pues naturalmente que es el que más expectación está generando. Pero por supuesto que los demás también están bastante moviditos y sobre todo, como bien mencionas, los partidos en donde juega México. Agustín, ¿habrá turismo extranjero también? Sí, por supuesto. Mira, ahora que lo mencionas, estamos esperando una afluencia de aproximadamente 200 mil personas en estas ocho jornadas. 200 mil personas. Así es, estamos hablando de ocho jornadas en los estadios, tanto Jalisco como en el Acron. Y esto nos lleva a pensar, a calcular una derrama económica de aproximadamente 250 millones para el Estado y para la ciudad. ¿Vienen de Estados Unidos, de Canadá, de El Salvador? Estados Unidos, Canadá, El Salvador, Haití, Honduras, Canadá, Costa Rica, por supuesto, y Dominicana. Agustín, se ha hablado mucho de las sedes. Quizá no preocupa tanto el Estadio del Guadalajara, que es un estadio prácticamente nuevo. El Jalisco, ¿se hicieron algunas adecuaciones para recibir este evento? Sí, mira, qué bueno que lo mencionas. Hemos venido trabajando de la mano de la federación, de la misma CONCACAF y por supuesto con Clubes Unidos, en el sentido de atender una serie de recomendaciones que se hicieron por parte de CONCACAF en las visitas previas, precisamente para poder albergar un torneo de esta naturaleza y naturalmente darle la atención necesaria a ciertas áreas en el Estadio Jalisco, que así nos lo requirió la misma CONCACAF y que se ha venido trabajando precisamente para tener las instalaciones de la mejor manera posible para albergar esto. ¿Qué fue lo que se mejoró en el Jalisco completamente? Por mencionarte algunas áreas, las zonas de vestidores se mejoraron, por supuesto las áreas mixtas, también ahí lo que se refiere a, se está trabajando en la sala de prensa y demás para atender a los medios de comunicación, algunas observaciones en torno a las bancas y bueno, naturalmente que se está cuidando el campo en sí, que al final es la parte principal de todo esto. A eso voy, al campo, porque un partido de NFL en México se canceló inclusive por las condiciones del césped, en ese caso del Estadio Azteca. ¿El de Jalisco en ese momento está en perfectas condiciones? Mira, está Clubes Unidos trabajando muy de cerca, obviamente con el mantenimiento del campo, sabiendo que ahí se desarrollan los partidos de Atlas y Leones Negros y en ese sentido también la federación y la CONCACAF están ahí como muy pendientes para recibir la misma cancha en las mejores condiciones posibles de acuerdo al uso y a la calendarización que tiene el propio estadio. ¿Quién le da el aval en este caso a las sedes? ¿La CONCACAF? ¿Es la misma FIFA? No, directamente es CONCACAF, es la misma federación y bueno, nosotros que somos aquí el brazo operador del torneo en Guadalajara, hemos estado trabajando muy de cerca con ambos estadios precisamente para atender todos los requerimientos que nos están haciendo. Agustín, ¿ha habido cooperación de equipos como Chivas, como Atlas? ¿Prestar instalaciones también a los equipos para que entrenen ahí en sus propios clubes? Sí, por supuesto, es parte de los trabajos previos que hemos tenido, digo ya te puedo decir, concretamente tenemos digamos el aval y el visto bueno por parte de la federación y de la CONCACAF para lo que van a ser las canchas de entrenamiento, naturalmente que imposible caminar sin el aval de los equipos y de los clubes en ese sentido que nos están facilitando las instalaciones para albergar ahí a las ocho selecciones. ¿Qué repercusión puede traer para Jalisco realizar un evento como este a nivel internacional? Pues yo creo que es muy importante, ciertamente gracias al interés del gobierno del estado para poner a Guadalajara y a mismo Jalisco, pues creo que en los ojos de todo México y en los ojos de muchos países más que estarán siguiendo las transmisiones de estos partidos y que seguramente generará ahí un interés mediático bastante interesante para la misma ciudad y por supuesto para el estado. La gente que nos ve a través también de redes sociales, ¿dónde puede obtener información si quieren comprar su boleto a través de internet en línea? Sí, mira, en línea, qué bueno que lo mencionas, es a través de ticketmaster.com.mx, ahí está la información de las seis jornadas que tenemos actualmente en proceso de venta, que es la fase de grupos, todas en una modalidad de jornada doble por el mismo costo del boleto y próximamente estaremos poniendo a disposición ya los boletos para las semifinales y por supuesto para la gran final. ¿Tienes el dato de los precios más o menos para dar una idea a la gente? Sí, en un rango muy rápido de precios tenemos partidos de localidades, es decir, en estos partidos desde los 50 pesos y hasta los 840 pesos, dependiendo naturalmente del partido, dependiendo de quién juega contra quién. Por ponerte un ejemplo, en la jornada inaugural en donde desde mi punto de vista es una de las jornadas más interesantes incluso de todo el torneo que juega Estados Unidos, Costa Rica, México, Dominicana, los precios oscilan entre los 50 y los 480 pesos. ¿Qué respuesta ha habido de la gente? Lo que has notado tú, sector empresarial, la misma afición tapatía, ¿cómo has notado esa reacción ante este preolímpico que está a punto de realizarse? Mira, el interés cada vez va creciendo, por supuesto, a la medida que se va acercando la fecha. Hemos estado trabajando muy de cerca y en colaboración tanto con los ayuntamientos de Guadalajara como de Zapopan precisamente para hacer de estos eventos, eventos seguros, eventos muy bien llevados para invitar a todas las familias. Creo que más allá de ser un evento deportivo, por supuesto en torno al fútbol, es un evento social. Creo que la ciudad lo debe de vivir. Hace ya algunos años, bastantes años, que la selección no juega aquí en Guadalajara como tal. Entonces, pues justamente fue uno de los objetivos del gobierno del estado por apostarle a un proyecto de esta naturaleza, el poner los ojos de todo México tanto en el estado como en la misma ciudad y bueno, pues qué mejor que sea a través del fútbol. Oye, Agustín, ¿se puede esperar después de este preolímpico que haya otro evento de esa magnitud también en Jalisco? Estamos trabajando a través de la Agencia Estatal de Entretenimiento justamente en delinear y en calendarizar eventos de gran impacto que generen derrame económica para el estado, para la ciudad y en ese sentido estamos enfocando nuestros esfuerzos para tener eventos de esta naturaleza durante lo que resta del año. Entonces, espero que próximamente les hagamos saber ahí lo que tenemos. Rápidamente se acaba el tiempo, se va pronto. ¿Algo que comentar? ¿Lo que se haya quedado en el tintero, Agustín, para la gente de Canal 44? Que la gente sepa también que los boletos están disponibles en las taquillas de ambos estadios ya, tanto en las taquillas del Estadio Jalisco como del Estadio Acron y a la gente que decida comprar sus boletos a través del sistema Ticketmaster, hay meses sin intereses para los tarjetavientes City Banamex. Te agradezco mucho, Agustín, por estar aquí en Señal Deportiva y estaremos presentes también ahí en ese Prolímpico en el que esperemos que México tenga ese boleto para Tokio 2020. Los esperamos con muchísimo gusto y, bueno, correrle la invitación a toda la afición, a la gente de Guadalajara y, por supuesto, a todos los que nos ven a través de ustedes, a que participen, no se queden afuera y creo que tenemos eventos muy interesantes y de gran impacto en todos los sentidos. Agustín, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que irnos ya, se terminó el tiempo aquí en Señal Deportiva.